¡Ahí salí! ¡Ahí salí! ¡Sí! Pero... ...no se te... ...no se te... ...no se te va a tumbar, eh. ¡Sale dicho, pelado! ¡Agarra el diente! ¡Tiene leche! ¡Álzale! Espérate. ¡Álzale un poquito acá, mira! ¡Álzale! Sí, eso, sí. ¡Ja! 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 ¡Alarruja! ¡No, salí ya! ¡Alzale! ¡Alzale a la botella! ¡No te amo! ¡Ja! 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 ¡Hija! ¡Ja! No, 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 no. No, 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 no.